Se vive intenso el básquet, pero después mucho más relajado que acá, en el sentido que, bueno, que por ahí tiene un poco más de descanso, más día entre partido y partido, se juega mucho menos fechas, entonces, bueno, en ese aspecto es más tranquilo. Hablando de lo de Mati, ¿no? Tuvo una lesión importante que para nosotros es un jugador recontra clave. Yo termino yéndome en semifinales también con otra lesión. Ese sí fue un lugar donde me quedó la espina de por ahí querer llegar un poco más. Oh, baby, 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 baby. Fue un primer año, un año así, y que terminamos saliendo campeón y a partir de ahí, bueno, una cancha nueva, con Tinei a la cabeza, que la verdad que nos dio todo lo que podía. Y bueno, ahí Julio, Gonzalo, todo. Creo que todos los equipos que se fueron armando fueron espectaculares. Y bueno, gracias a Dios me tocó estar en ese momento. Siento que por ahí hubo un proceso que sí tuve bastante continuidad, por ahí con alguna lesión en el medio. El otro día justo me encuentro con Manu Locatelli, cuando estuvimos en Puerto Montt, en el 2008, creo. ¿Salieron campeones sudamericanos? Y para que te diga una fecha y todo, es un montón. Señores, Marcos Mata. Y bueno, a partir de ahí sí tuve un proceso con varios años, preolímpico, después Londres. Mundial de Turquía. Mundial de Turquía, Mundial de Sevilla. Y bueno, a partir de ahí sí me parece que empezó un proceso mucho más entrecortado. La que digo que no fue cuando fuimos al Panamericano de Lima y después al Mundial. Ah, tenés razón, tenés razón, 2019. Había terminado hacía cinco o seis días, creo que era el séptimo partido de la final, me parece. Con San Lorenzo. Yo sentía que necesitaba descansar, estar un poco con mi familia y bueno, lo hablé con Sergio, que estaba en su momento. Y bueno, pasó lo que pasó. ¿Y eso no te arrepentís de eso? ¿Esa fue una decisión que tomaste? No, no, la tomé, tardé una semana en decidirlo y no, no me arrepiento. Las Olimpiadas fue algo que yo digo que jugué muy poco, pero que la disfruté muchísimo, muchísimo. Es un torneo como ningún otro. Es único, ¿eh? Sí, la verdad que es algo especial. Es único todo, la Villa, ¿no? Todo, 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 todo. Bueno, Marcos, gracias por la nota, gracias por estos minutos. La gente de Estadio Un Deportes quiere premiarte por haber sido para nosotros el mejor jugador de la Liga Nacional de Básquetbol y para mí en especial, para que sos el mejor jugador de la Liga Nacional. Esto es para vos, por parte de la gente de Estadio Un Deportes. Muchísimas gracias. Es para que los chicos y tu mujer empiecen a tirar al aro. Para que Tiaguito siga practicando. Ahí está, ahí está, con una pelotita más chica. Bueno, muchas gracias. Gracias por la nota, ¿eh? Muchas gracias.